Este 10 de enero el dictador sandinista Daniel Ortega cumplió 15 años continuos en el poder desde que lo recuperó en 2007. Sin embargo, su estancia en el poder, contando su turno al mando entre 1979 y 1990, serían 11 años en su primer periodo, y 16 desde 2007 hasta enero de 2023. Además, entre 1990 y 2007 Ortega se mantuvo gobernando desde abajo, es decir, utilizando sus influencias en los movimientos sociales, sindicatos y poderes del Estado para provocar huelgas y azonadas. Si se suma este periodo como oposición destructiva a los años en el ejercicio del poder, serían 44 años de sus 77 cumplidos, incidiendo en la vida política, social y económica de Nicaragua. Luego del triunfo de la Revolución Sandinista el 4 de noviembre de 1984, el Frente Sandinista convocó a elecciones generales y ganó con el voto de una mayoría del 70%, con una oposición que llamó a un boicot por no haber condiciones para los comicios libres. Daniel Ortega inició su mandato como presidente el 10 de enero de 1985, pero desde 1979 había asumido el poder como parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. A pesar de esas elecciones, el país entró en una crisis profunda y la guerra se agudizó, sumiendo a los nicaragüenses a un oprobioso y doloroso periodo de confrontación. La presión internacional obligó a Ortega a convocar a elecciones democráticas generales en 1990, en las que fue derrotado por la candidata Violeta Barrios de Chamorro de la Unión Nacional Opositora. Más tarde, en la campaña electoral de 2006, Ortega se postuló por quinta vez como candidato a presidente de la República de Nicaragua por el Frente Sandinista para las elecciones generales de Nicaragua del 5 de noviembre. Ortega logró el triunfo electoral con un poco más del 38% de los votos, gracias a que el porcentaje del 45% para ganar los comicios había sido reducido al 35% en el pacto con Arnoldo Alemán, que también alentó la división de las fuerzas liberales entre su alfil en el PLC José Rizo y Eduardo Montalegre, quien buscaba la silla presidencial por alianza liberal nicaragüense ALN. Los primeros años de Ortega estuvieron marcados por la cooperación de Venezuela. Primero, es importante destacar el hecho de que él llega por la vía democrática, llega mediante los votos de un sector importante de la población, aunque justo hay que mencionarlo, hay todavía serias dudas en cuanto a un 8.5% que no fue contabilizado en los votos del 2006, en las elecciones del 2006. Pero bueno, asumiendo de que eso no hubiera causado, digamos, mayor impacto en la cantidad de votos, el hecho es que ya Ortega en el 2007 llega por vías democráticas y a partir del primer día de su toma del poder, el 10 de enero, empieza a socavar todas las, digamos, las instituciones democráticas, todo el desarrollo, el, digamos, lo que puede considerarse como las bases fundamentales de la democracia en el país con, evidentemente, la mira puesta en perpetuarse en el poder. Yo creo que ese es el principal hito que hay que destacar. Sin embargo, a 15 años de su permanencia en el poder de forma continua, reformó la Constitución y se reeligió en 2011, 2016 y en 2021. Para las elecciones de 2021, Ortega ya no contaba con respaldo popular luego de reprimir a la población a partir de 2018 y encarcelar a todos los aspirantes presidenciales. A criterio del general en retiro Roberto Zamcam, Ortega destruyó al partido Frente Sandinista, puesto que lo involucró como cómplice en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Mira, el tema es que en el 2018 el partido como tal es cómplice de crímenes de lesa humanidad, se involucra en la represión a todos los niveles. Porque la famosa aquella reunión del 2019, en el parque japonés que la dirige Fidel Moreno, plantea a todas las estructuras partidarias que llegan a esa reunión, vamos con todo. La famosa orden de Rosario Murillo, vamos con todo. Y ese vamos con todo implica hacer cualquier cosa para mantener el poder, para sacar a la gente de las calles, para eliminar tranques, trincheras, barricadas que están casi en todo el país, o al menos en los lugares más importantes del Pacífico, del centro del país. Y entonces todas las estructuras se ven involucradas en la represión, represión que los lleva a cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces cuando vos ves un partido que se ha comportado como una organización terrorista, que se ha comportado como un cartel, que no hay ninguna diferencia más que el armamento con ISIS, por ejemplo, las caravanas de camionetas es algo tan similar a lo que se vio en el califato árabe con ISIS, guardando las distancias obviamente, pero ves que un partido con toda su militancia, con todas sus estructuras, desde las estructuras municipales, departamentales, los diputados, alcaldes, vicealcaldes, que se involucran en la represión y cometen crímenes, crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo los cometidos por Sara Celedón y la vicealcaldesa Yohair Hernández, que convirtieron el zonal del FSLN, las oficinas departamentales del frente en Matagalpa, en un centro de tortura, una prisión clandestina, donde se torturaba incluso hasta asesinó gente, entonces vos ves involucrada toda la gente, incluso el de Masaya, el que ya murió, el de Estelí, el de Ginotega, ¿verdad? Entonces, toda esta estructura se involucró en la represión, en la comisión de crímenes y de crímenes de lesa humanidad, entonces vos ves que este partido ya no tiene vuelta atrás, es decir, ahí no hay nada que rescatar, no hay nada que salvar, más que la comunidad internacional inclusive se ha vuelto, digamos, blandengue, porque esta gente del 2019 debieron de haber sido señalados como criminales de lesa humanidad, como organización terrorista, al igual que lo hicieron con la policía. En 44 años incidiendo en la vida política, Ortega se ha convertido en el dictador más longevo de Nicaragua, pero ¿qué ha logrado Ortega en estos 15 años continuos en el poder? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se ha estado sosteniendo? Se sostiene utilizando el poder del dinero del pueblo y el dinero sucio que pueden obtener de la mafia, ¿ya? Para que sean utilizados por los poderes policíacos y militares y un pequeño grupo de círculo de poder que es el que maneja y operativiza un montón de situaciones totalmente anómalas en Nicaragua. Además, que este círculo de dinero que mueve sucio o que proviene del dinero del pueblo promueve el terror y el pánico entre todos sus habitantes con serias violaciones a los derechos fundamentales, humanos, de la dignidad de las personas de los ciudadanos nicaragüenses. En términos prácticos, una dictadura de la que Daniel Ortega ha hecho y consolidado en 27 años es una mafia organizada que controla a todo un país, muy parecida al control que tienen los carteles de la droga en todas sus operaciones ya conocidas en diferentes partes del mundo. Además, Ortega en sus 77 años de edad ha logrado controlar a todos los espacios en Nicaragua, incluyendo los municipios, el último eslabón en su deriva autoritaria. Mira, el régimen lo que quiere controlar es todo en Nicaragua. O sea, no es un tema de controlar solamente la parte política. No, quiere controlar y utilizar las alcaldías como agencias de espionaje, como agencias de represión. O sea, Ortega lo que está haciendo con la acumulación en las alcaldías es básicamente terminando de consolidar su régimen mafioso. O sea, las mafias controlan los barrios y quieren controlar a todos los barrios para tener mayor cobertura, igualito a ese Daniel Ortega. O sea, el poder desmedido, el control del poder absoluto es lo que Ortega busca en todo esto de tener todas las alcaldías bajo su mando y todos los ministerios y todos los poderes del Estado, todos los magistrados. Y eso sí, el que se mueva un pelo o cae preso o cae muerto. Porque esa es la manera en que Ortega ha funcionado y está funcionando en estos momentos. A Nicaragua, un país que ha soportado al menos tres dictaduras en los últimos 50 años, ¿qué le queda por hacer en una eventual transición democrática? Yo creo que en Nicaragua necesitamos una verdadera comisión de la verdad para que realmente mandemos al banquillo de los acusados todos aquellos violadores de los derechos humanos. No solamente Ortega y su esposa. Hay otros que han quedado en impunidad desde el tiempo de Somoza. Yo creo que tenemos que construir una memoria histórica de un libro, de una comisión de la verdad que mande al juzgado, que mande a apresar y que se haga justicia por primera vez en Nicaragua. Muchas generaciones han nacido viendo a Ortega en el poder, han estudiado ya con Ortega en el poder y se han retirado mientras el vetusto tirano Ortega continúa en el poder. Y vos, ¿qué pensás de estos últimos 44 años? Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.